Llegan los días de azueto y con ellos las atracciones que se ofrecen en diferentes partes del estado de Guanajuato. Uno de los sitios más visitados es la Angostura en la Laguna de Yuriria, zona atractiva y económica en la entidad. La especialidad de los restaurantes que esperan incremento de visitantes para estos días santos son los pescados y mariscos, algunos productos traídos desde el Pacífico Mexicano y otros 100% yurirenses, como los platillos que se ofrecen en el crustáceo cascarudo y la palapa el pepón. Primeramente Dios esperamos que venga mucha gente como cada año, que cada año va aumentando la demanda de gente que viene a visitarnos y agradecerle a toda esa gente bonita que nos visita, pues que le invitamos a que venga otra vez a visitarnos. Tenemos paquetes familiares de 100, 200 pesos, mocajetas de mariscos, micheladas, cerveza fría, caldo de camarón, todo lo que son pescados y mariscos. ¿Ahorita durante la temporada de calor viene más gente? Estamos esperando mucha gente ahorita en la temporada de Semana Santa, viene mucha gente a visitarnos. Aquí en la Angostura no se pueden perder el paseo en lancha, el recorrido hasta el Peñón de Vargas, conocido como la Isla del Amor. Además de la música en vivo que se ofrece y principalmente los exquisitos platillos de toda la región a muy bajos costos y accesibles para todas las familias del estado, así como de visitantes de otras entidades. Mire, tenemos dos tipos de recorridos. Uno es la lancha rápida y en la que vamos nosotros es la lancha lenta o lancha familiar. Es para que vengan niños, señoras y todo. En esta lancha normalmente se hacen de 10 a 15 minutos lo que es el recorrido. El recorrido es ir a la isla y darle vuelta y regresar al muelle. Carmen se distingue por ser la única mujer a cargo de una lancha desde hace cuatro años. Se dedica a realizar recorridos por la laguna que duran aproximadamente 20 minutos. La necesidad, tengo que decir la verdad, la necesidad, allí en el hogar. Y voy a agarrar la lancha porque los que la agarraban se echaban los claveles. No me dan el dinero completo y no salía ni lo de la gasolina y por eso fue de que me decidí. Además del buen ambiente que ofrecen los grupos musicales. Hay variedad porque ahora sí que como ya viene pues también un señor allá de edad también. Piden lo que es románticas, boleros. Y como también viene la chavalada pues y que vienen a divertirse aquí a la angostura. Pues nos piden canciones alteradas de Commander, Tigrillo, Palma. Y bueno, sé que hay variedad pues. Desde 100 pesos se ofrecen paquetes de comida para cuatro personas, en 200 pesos para ocho personas. El costo por persona para subir a la lancha es de 20 pesos y en las lanchas rápidas de 40 pesos. Para estos días santos una de las tantas opciones en Guanajuato es la visita en la angostura en la laguna de Yuriria, donde la gente puede disfrutar de una gran comida y otras atracciones a muy bajo precio. Con imágenes de Aurelio López, Fatima Ortiz, Noticieros Televisa.